Entonces uno dice, Calderón, ok, hoy en el terrenazo que tienen, qué grandote, aquí en Cabrera, Calderón, presupuestamente vamos a dar para hacer uno. Pero mañana Dios proveerá, vendrá una visita y pueden hacer dos. Y tres, y cuatro, y llega un punto que ya tienen un negocio. Entonces, decía así, ¿cómo subdividen la tierra por etapas para que puedan aprovechar todo el espacio del terreno? Y ahora sí. Hablando con mi hermano el otro día, yo le digo a mi hermano, yo realmente no puedo decir, ah, yo quiero hacer cinco apartamentos porque yo no me puedo permitir eso. Claro. Pero tampoco me decía mi hermano ya, lo que pasa es que, claro, si hace un plano. Ella quería buscar a alguien como que le dejara la zanja hecha para ya hacer como una estructura. Y yo le dije, pero si tú vas a hacer un apartamento y no vas de acuerdo a la estructura, ¿después cómo tú vas a poner otro apartamento atrás? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está eso? Eso es. Por eso fue cuando él me aconsejó que le llamara a mi casa. Yo lo que quiero es dejar un espacio para un futuro. Para un futuro, sí, sí. Pero que quede bien, como me decía antes, con lo que estaba explicando. Como que en el proyecto se vea que todo se hizo, cuando esté terminado, como que todo se hizo junto. Claro. Yo estoy agregando esto, agregando esto. Claro. Porque vamos a entenderlo así. Antes teníamos un terreno, construíamos una, vamos a decir, un solo apartamentico aquí. Supongamos que este es el terreno, supongamos que es una persona. Era lo que yo iba a hacer prácticamente, si me ponía a construir ahora. ¿De verdad? ¿Así? Sí, ¿sabas? Sí. Entonces, en un terreno que una tarea, cuando tiene una tarea, una tarea tiene 628 metros, ¿verdad? Yo estoy construyendo un apartamentico que vi en Santo Domingo de 65. O sea, que literalmente me cabe en día de eso aquí. Entonces, yo cometo el error de mi tarea, ¿verdad? Decirle, pónmelo por ahí el apartamento. Más o menos, el constructor, con todo el amor del mundo, dice, claro, ¿dónde usted lo quiere? Ahí va, pum, y ya. Katie dice, está muy bonito, y yo me quedo con un pasivo que me está cerrando la puerta a 9 apartamentos más. ¿Verdad que sí? A todos nos pasa. Y es importante ahora a tiempo verlo. Entonces, ¿qué debe de pasar? Todo lo contrario, que en este terreno, ahora, después, yo cogí un ching de fuerza, y quería subir otro piso, y quería venir a subir aquí, ¿verdad? Y no podía, porque toda esta gente, a la cual la quiera, comenzaba a quejarse. De que arriba, que ya, el polvo, los materiales, la gente, entonces, se quería ir del apartamento, que comenzaba, no me dejaba hacer otro nivel. Y por esa razón, no podía subir otro apartamento. Entonces, al terreno, le perdía el beneficio de la altura. ¿Qué debe de pasar? Hay un sistema, yo lo veo en los videos, que se llama Fast Track, porque lo más normal, es que uno no tenga todo el dinero. Es lo más normal. Entonces, ¿qué uno hace? Ah, bueno, vamos a hacer el edificio. Supongamos que yo quiera hacer tres apartamentos. Yo voy a hacer, ¿qué? El edificio completico, pero por fuera. Ese mismo apartamento que vivimos en Santo Domingo, supongamos que esto es una persona, ¿verdad? Tenemos un nivel, dos niveles, y estos son los tres apartamentos. Este es el techo. Lo que estoy tratando de hacer, es que la gente pasa por el apartamento, el edificio está hecho, eso está totalmente hecho. Pero por dentro, lo que me doy cuenta, es que en el trajero solamente construimos este por dentro. Y lo que está hecho es que toda la fachada, todo lo que se ve de afuera, todo esto que se ve, lo construimos tal cual. Y tiene su ventana, pero lo único que funciona es este. Me doy a entender. Este que está aquí, ¿qué va a generar? Dinero. Y con este dinero vamos para arriba. Y con estos dos dineros ahora, entonces vamos para arriba. Entonces, lo que pude hacer, que como adentro, solamente cuando con el dinero este, voy a hacer ponerle adentro, bueno, el techo, voy a ponerle los pisos, voy a ponerle la cocina, pero lo puedo trabajar tranquilo, ¿ok? Lo ideal no es que activen primero el primer piso, no, es que activen el de arriba, porque el de arriba es el que va a tener mejor vista. Entonces, yo hago el cascarón en negro, ¿verdad? Hago el cascarón completo, lo negro, y activo este, que tiene una vista preciosa, ¿ok? Eso no quiere decir que aquí tenga una piscina para él, puede tenerla, pero quiero adquirir este, que es el que me va a dar más dinero. ¿Y qué pasa? Cuando yo voy a trabajar el de abajo, es muy fácil trabajar aquí el de abajo, porque no molesto al que está arriba, ¿me entendió? Y también es más barato, porque no tengo que pagar material para subirlo, que está subiendo los puntos, abajo el material es más barato, entonces ya lo llevo por etapa, y activo este, entonces de este, activo este, y de este activo este. Y lo que estoy tratando de hacer, que la piscina, ¿ok? O lo que me invente aquí en el jacuzzi, las vistas y todo, vaya en función al mismo cliente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, un presupuesto solamente para cerrarlo de afuera, ¿qué hay? El entorno, ¿verdad? Es el primer presupuesto. Y eso va, supongamos que eso de 100 pesos, y otro presupuesto, para ver cuánto apartamentico de eso yo puedo hacer. Ah, Calderón, me da para hacer esto, y me da también para hacer terminar uno. Entonces, decimos 100, más 100, lo que dé, entonces ya yo arranco. Ahora, si el presupuesto de cerrarlo por fuera, es tan grande, que no me permite terminar con uno, pues entonces no lo hago para el piso, yo lo hago de dos. Entonces ahí le bajamos el tamaño, entonces hacemos dos pisos solamente, el entorno por fuera, y dos pisos. Y en dos pisos, entonces me da, porque entonces hice uno completo, y el presupuesto me dio para yo activar de arriba, para yo activar este, porque se tiene que ajustar el presupuesto de Katie. A lo que se puede hacer. Pues nos van a venir, hacen un edificio, lo terminamos, y no hay ninguno por dentro hecho. Entonces, ¿con qué agarro y subo lo otro? No, se tiene que ajustar al precio. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que en ese apartamento de 65 metros, que tenemos, ¿qué cosas tiene de más? Que yo sé que tiene. Para que ustedes todavía no lo han visto. ¿Cómo podemos llevar el apartamento de 65 metros, a uno de 50 metros, con el mismo concepto, pero con un concepto que se sienta más grande? Que sea un apartamento de 50, que parezca de 70, para que baje el costo, y suba la rentabilidad. Es por ahí la canción. De ustedes. Entonces, cuando tengo un presupuesto mínimo, chiquito, al principio, la empresa tiene que tener un talento fuerte, porque es una empresa pequeña, es un negocio chiquito, que es un talento fuerte, que el primer apartamentico que pongan, tiene que ser hiper atractivo. Que además tengo uno. Si el no es atractivo, no tiene fuerza, no peguen resultados. Entonces, yo prefiero no hacer 10 apartamentos, hacer tres, en donde el primero, es tan atractivo. Yo tengo que ir a ese, para que cuando la gente busque, me justifique el precio. Vamos a ver, qué encuentro en Cabrera. En ese buscar, lo que se va a encontrar, con un rango de precios, lo que decía Marcos, de un apartamento aquí en Cabrera. ¿Quién me dice? Aproximadamente 50 dólares. El más caro. A 300. Entonces, el rango de precios, no puedo colocarme yo aquí. Tengo que salirme aquí, o tengo que subir más para arriba. Porque si hago algo tan valioso, tan, tan, tan valioso, pues, el precio de yo, por aquí en 400, lo aguanta. O hago algo que esté por debajo, de 50. Entonces, lo que va a ayudar a nosotros a hacer, es que el apartamento de Cary debe de ser en función a los gustos de Cary, pero que se encuentre por debajo del nivel. Que yo lo pueda alquilar en 40 y todavía cuadre. Este apartamento lo alquilan en 50 porque quizás es muy grande. Entonces, lógicamente, el precio mínimo es 50. Ahora, yo puedo hacer un concepto abierto, en donde yo le dé más valor, no a los techados, sino a las áreas que son exteriores. El área verde, la piscina o el jacuzzi, la vista al mar. Y hago más básico el espacio. Pues el otro día, con ese tema de los espacios y de que un espacio pequeño se puede convertir en algo grande, estábamos nosotros en Santo Domingo en un apartamento y yo me quedé fascinada con ese apartamento porque era tan cómodo. Sí, tenía una distribución bastante buena y era como de 65 metros cuadrados. Y era tan cómodo que yo le digo a mi hermano, yo quiero algo así. ¿Y qué fue lo que pasó en ese apartamento? Cuéntame. Cómodo. Que yo lo vi cómodo, Y no era ni que lo más grande, pero estaba bien distribuido. Entonces, uno dice ahí, ahí viene la pregunta, ¿cómo me gustaría tener ese mismo apartamento? Pero aquí. ¿Cómo me gustaría tener eso aquí? Cuando lo sacan de Santo Domingo el apartamento y lo ponen aquí marco, ya comienza el tema a funcionar. ¿Necesitaba más espacio de ahí? No. Cualquier metro cuadrado de ahí más que pongan lo están pagando por pagarlo. Le hubieran puesto 100 metros y están pagando un dinero ahí de más por sencillamente no tener una buena distribución. Y si nos basamos en todo lo que usted está diciendo, pasó justamente lo que dice él. Buscamos, buscamos apartamentos en la web. Sí, todo era muy caro y nos fuimos ahí. Ese día había como, eso era para un cierto de barbón, entonces todos los apartamentos estaban saturados. Entonces, uno era muy caro porque tenían espacios de más y ese era, nosotros pensábamos como, ese no servirá porque es pequeño, pero cuando fuimos nos sorprendió. Funcionó. ¿Y qué pasó ahí? Lo que me decían, el experto del mercado comenzaron a buscar. Sí, el precio y comparamos precios y con lo mismo. Cada vez que me encuentro un precio caro es que estoy recibiendo menos de lo que yo espero. O sea, si yo me encuentro un precio barato es porque estoy recibiendo exactamente lo que necesito y no demás. Al final fuimos a ese apartamento y yo me lo encontré súper barato. Sí. Claro. Por la comodidad que tuvimos, ¿sabes? Por lo bien que estuvimos ahí. Y que no siento que estoy desperdiciando. Ese, valió la pena. Valió la pena. Entender eso, ustedes mismos que ya se puse en la cartera del cliente, le va a dar mucha calidad en saber cómo es aquí. Aquí es lo mismo. Ah, lo que me llamó a ustedes a aquel apartamento era un concepto de Bad Bunny. Entonces, el imán era Bad Bunny y lógicamente era algo que tuviera cerca de ahí. Exacto. Cerca del imán. Entonces, ¿cuál es el imán aquí en Cabrera? Podrían ser las playas. Ese es un imán. Es un imán super turista que ahora mismo es un imán extranjero y todo. Para el público que ya se va a dirigir sería como la gente, su familia que está aquí, la gente que viene de afuera, su familia, sus amigos, tiene personas cercanas a ellos aquí. Pero hay cosas que dependen de la incidencia de la ubicación del tercereno. Así como yo fui a Bad Bunny a un punto específico, así vienen aquí a un punto a la playa, a la paz, a la familia, a la gente, a la cultura. ¿Y qué hacen ellos cuando vienen? Lo mismo que hicieron ustedes. Vamos a ver Rango, despertó del mercado y comienzan a buscar. Si pueden colocar ese mismo apartamento y mejorarlo, aquí te sacan porque el terreno es grandísimo.